Hola, hoy te voy a decir la cuarta opción para recuperar el administrador en tu cuenta. En el caso de que no lo hayas podido hacer con los métodos anteriores, esto también sirve si has perdido la contraseña para entrar a Windows, también lo vas a poder recuperar. Lo que vamos a hacer es una reinstalación completa, por lo que nos va a quedar un Windows completamente funcional con tu cuenta de administrador, etc. Lo que tenés que tener en cuenta es que se van a eliminar todos tus archivos y programas. Te va a quedar un Windows limpio, con todas las funciones, pero sin nada que vos le hayas agregado. Por eso, si tenés algo que no quieras perder, guardalo en algo recuperable, como puede ser un pendrive, una tarjeta de memoria, etc. Ahora, vamos a tutorial. Lo primero que vamos a hacer es reiniciar teniendo apretada la tecla mayúscula. Vamos a reiniciar apretando mayúscula. Bien, ahora una vez que nos aparece esto, vamos a donde dice solucionar problemas. Haces clic ahí. Y acá nos vamos a donde dice restablecer este equipo. Haces clic ahí. Ahora nos da dos opciones, mantener mis archivos y quitar todo. Esta opción solo te sirve si tu cuenta administrador no tiene clave o si le has puesto la clave y te acordás. Pero si no te acordás la clave de tu cuenta administrador, que es lo más probable que te haya pasado si no te han funcionado los métodos anteriores, solo tenés la opción de quitar todo. Así que haces clic acá, en quitar todo. Una vez que hayas hecho clic en quitar todo, la computadora se va a reiniciar y va a seguir el proceso. Abajo, en la descripción, te dejo el link de este tutorial, donde está todo el proceso paso a paso. Por supuesto, si tenés algún problema o alguna duda con todo esto, escribilo en comentarios y veo cómo puedo ayudarte. Hasta el próximo tutorial. Chau.